Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de El Torqua en Youtube. Os habla Torquato, THOR-4 en redes sociales e internet y hoy os traigo el Smartwatch Amazit Neo que estáis viendo en pantalla. La cajita es muy simple, solamente trae el reloj, que lo veis aquí, y trae el cable cargador por USB, que para mí es demasiado corto. Decir que una vez que pones el reloj aquí se queda bastante bien colocado, bastante bien sujeto y no se cae ni nada. No hace falta que vaya imantado, aunque creo que sí, está un poquito imantado, pero bueno, hace suficiente fuerza estos dos soportes o salientes que tiene aquí y el reloj se queda perfectamente enganchado, ¿no? Pero deberían haber puesto un cable un poquito más largo. En fin, no es tampoco mucho problema. Lo dejamos por aquí y ahora pues os voy a comentar cómo me parece a mí y cómo veo yo este reloj. Veréis, la apariencia pues es la de un Casio, ahora está muy de moda lo retro y como veréis tiene una pantalla no a color, sino que es de estas de, como las que tenían los Casio antiguos, una pantalla de estas de monocrono, creo que se llamaba. La correa, como veréis, es una correa de plástico o de caucho que viene perforada, lo cual se agradece mucho en verano ahora con los calores, porque si te suda la muñeca, pues eso permite que no te sude demasiado, ¿no? Estas perforaciones que tiene. Yo he elegido el color este rojo, lo hay también en verde y en negro y bueno, pues he elegido este color rojo porque para lucirlo en el verano me parecía espectacular, ¿no? A ver que se me mueve la cámara. Y ya os paso a comentar lo sencillo que es este reloj, ¿no? Pues veréis, amigos, tiene cuatro botones. Este reloj no tiene pantalla táctil y se maneja con estos cuatro botones. Con estos dos botones, arriba y abajo, pues subimos hacia arriba las opciones o bajamos. Con este otro botón de aquí, lo encenderíamos y lo apagaríamos, tal que así. Ahí estaría otra vez encendido. Y este sería el botón para retroiluminar la pantalla en un azul que tiene bastante, bastante... Se ve mucho. Ahí va, como muestra un botón, ¿no? Ahí lo veis. Se ve mucho. Con lo cual, si estás en un cine o algo, le das una pulsación, lees perfectamente tu hora y la pantalla se vuelve a apagar. Se puede configurar también para que cuando hagas un giro de muñeca, la pantalla se retroilumine. Pero bueno, yo ahora mismo no lo tengo activado así. Si tocamos el botón de arriba, a ver si enfoca bien la pantalla, pues entraríamos en los diferentes menús. Este reloj, por ejemplo, pues nos contaría los pasos. Ahí vemos que llevo ahora mismo... A ver si enfoca la pantalla, de hecho. Nada. A ver. ¿Así mejor? Así parece que se ve mejor, sí. Llevo ciento y pico pasos. Esto sería la frecuencia cardíaca que mide el pulso. Ahora mismo está midiendo mal porque no lo llevo puesto. Esto serían los metros que has dado. O que has recorrido. Esto serían las calorías desgastadas. Me acabo de levantar, así que no he consumido muchas. Esto sería, pues, una breve descripción de la temperatura que vamos a tener, del tiempo. Como veréis, cada vez que voy tocando los botones, pues se va cambiando aquí en esta pantallita circular el icono, ¿no? Le damos otra vez. A ver, aquí podríamos activar el modo dormir para que no moleste. Ese es otro modo que tiene también. Lo vamos a dejar ahora mismo en off. Y, pues, ya está. Simplemente subir y bajar menú con estos dos botones. Veréis. Cuando recibes una notificación, te lo notifica todo, ¿eh? Todo lo que tú previamente le hayas marcado en la aplicación ZEP. Que vale tanto para iOS, para iPhone, como para Android, ¿vale? Veréis, cuando recibes una notificación, el reloj suena, pita, ¿vale? No puedes leer en la pantalla la notificación. Solamente aquí el icono te cambiaría. Te diría lo que es la notificación y se volvería a desactivar y se quedaría otra vez en la pantalla que tú le tienes marcado por defecto. Ahí estaría el cronómetro, la alarma. Y vamos a dejarlo otra vez. Pues, por ejemplo, ahí. Ahí que te muestra el grado, el porcentaje de batería que tienes ahora mismo. Creo que dura unos veintitantos, treinta días. Es muy posible que me llegue a esos días. No lo sé todavía porque llevo cuatro o cinco días con él. Pero, como veréis, tengo un 85% y estoy traccionando mucho con él. Yo creo que va a llegar a muchos días de autonomía. Lo cual está muy bien porque no tienes que estar pendiente de cargar el reloj todas las noches. Como iba diciendo, las notificaciones no se pueden leer ni contestar desde este reloj. Simplemente recibes un pitido, te sale aquí el icono y entonces ya tendrías que coger tu smartphone y ver la notificación que te ha llegado, ¿no? Pero bueno, por lo que cuesta el reloj, que son unos veintitantos euros. Veintiuno, veintidós euros me costó a mí con un cupón descuento que había por ahí, una ofertilla. Pues la verdad es que creo que está muy bien. He elegido este color rojo porque había también el negro y el verde. Y bueno, pues este color rojo para el verano me parece espectacular, muy bonito, ¿no? Y poco más, amigos. Deciros que el reloj se puede sincronizar tanto a iPhone como a iOS mediante la aplicación ZEP y que yo he hecho lo siguiente. Tengo en la aplicación ZEP ahora mismo vinculados dos relojes. Este y el Amazit BitU Pro, que tenéis el vídeo también en este canal, el canal El Torquo, ¿no? El canal El Torquo, ahí lo tenéis. Y los tengo los dos sincronizados. Para utilizar uno u otro, no podéis utilizarlos los dos al mismo tiempo. Eso es un fallo de la aplicación ZEP. Deberían de hacer algo para que pudiéramos utilizar varios smartwares al mismo tiempo con la misma aplicación. Pero bueno, lo único que tenéis que hacer es, o lo que hago yo en este caso, es desconecto este. Y una vez que lo apago, cojo, me voy a la aplicación ZEP del móvil y le digo que quiero utilizar el otro reloj. Inmediatamente se sincroniza, hace como una o segundo, una pequeña sincronización. Te dice que, claro, que va a desconectar un reloj y que va a conectar el otro. Y ya podríamos empezar a utilizar el otro reloj, ¿no? El Amazit BitU Pro, por ejemplo, que subí a este canal hace unos días que era de color verde. Tenía la correa verde, ¿vale? Y cuando no, pues apago, como en este caso, el Amazit BitU Pro. Y el que tengo encendido es este, el Casio, pues claro, el que me está funcionando con la aplicación es este, ¿vale? Pues eso es todo, amiguetes. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo cortito. Pero bueno, si estáis interesados en un smartwatch que valga poco, que tenga un aspecto retro, como es el de los Casio antiguos. Y que os sirva para avisaros de las notificaciones, llamadas inclusive, cuando te llaman también vibra. Pues este Amazit Neo es muy buena opción. Dejaré en el vídeo el enlace de donde lo he comprado. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, manita arriba. Y suscribiros gratuitamente a el canal de El Torqua en Youtube, THOR-4, en redes sociales e internet. ¡Adiós!